Yo te di todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con despacio me has pagado por ti Pero ahora veré Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba loco Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida nada más Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba Y yo sé que un día tú volverás Y tú de todo te arrepentirás Yo me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me has parado Pero ahora ves Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loco Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba Márchate, ya no me llames Piérdete y no me busques Ya lo sé Quererte no valió la pena Sola, solita te quedas Márchate, ya no me llames Piérdete y no me busques Ya lo sé Quererte no valió la pena Sola, solita te quedas Yo me arrepiento de esta relación Todo te lo di Tremendo problema Te juro que no lo vi Ok, me dormí Pero ya lo decidí El golpe fue duro Te juro que morí Se acabó todo Me echaste en el lodo Mi amor es oro Y tú lo tiras por el inodoro Un par de días ignoro Pero a veces empeoro Todo lo que siento Lo resume este coro Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Está malo Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida da Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba Y... 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 Gracias por ver el video